¿Dass? 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 Está en una esquinita ahí Vamos, vamos, va, aperte Dame, 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 dame Tírale la puta granada, tírale la ¡Vierga! Ese me lo dio ese Me lo leo, me lo leo Me lo leo, me lo leo, me lo leo Me lo leo, me lo leo Hola, soy K Esperte, voy a pasar, voy a pasar, wey Tírale una puta granada, wey Luteen, luteen mi carpa Tengo una, tengo una, ya, tengo una Vete Adiós, adiós, adiós Ya alcanzo, ya alcanzo One team up Ah, entren, entren, wey